En la marcación David Fernández, suena Y todo se acababa, y en ceniza se quedaba Hoy que ha pasado tanto tiempo, y por las calles yo te vi No quise mirarte a los ojos, te diré espalda y me volví Para que hablar ya no es momento, para que revivir el ayer Ojalá que has tenido suerte, llegas aquí, aquí en querer Sentí tu voz que me llamaba, y sin querer el par y decir Mi pecho era como una llama, en la esquina y me perdí Para que hablar ya no es momento, para que revivir el ayer Ojalá hayas tenido suerte, llegas aquí, aquí en querer Y la mano se arriba, la mano se arriba la gente que está gozando Yo era un hombre muy tranquilo, responsable de mi hogar No tenía ningún beso, no tenía ningún beso No tenía ningún beso, no tenía ningún beso Y yo no sabía tomar, pero un día un tal amigo, me invitó a tomar a un bar Ese día en los malditos, no saben lo que dicen Yo se los voy a contar Allí, adentro de ese bar, encontré una mujer, me destrozó con su vida Allí, adentro de ese bar, esa mujer me enamoré y me olvidé de mi hogar Pero hoy ella se ha ido, y yo no sé dónde estará Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un borracho perdido No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte Y tú le diste tus besos ¿A qué mejor te pago? No te importo mi cariño Mi duramento de amor Hermosa flor de un día Si tú quisieras sentir Pero dime tu belleza ¿Cuánto, cuánto te ha de buscar? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero ni mirarte Me diré nada más ¿Cómo vas a con mi amor? Ahora sé que sufriré Pero será mejor Y luego fue su amor Y vivir Me diré nada más ¿Cómo vas a con mi amor? Ahora sé que sufriré Pero será mejor Y luego fue su amor Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Soy una víctima 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 de tu destino Dime por qué eres así Mala, perversa y tan cruel Pero no sé por qué hago tu voluntad Como si yo fuera un pícar de tu amor Cuando yo te conocí Yo creí que era feliz Pero me equivoqué contigo una vez más Porque tú siendo fuerza nadie te amará Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu traición Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu destino Hoy es el día El día de mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Y pensar que es ese día De tristeza para mí Todos ríen, todos bailan Para mi felicidad Yo me quedo muy dañado Con mi cerveza en la mano Y me quedo con una alegría ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? Y tú no estás mi amor? Dordi Records Es suyo Para la fabricación de este reto Y para mis amigos de San José Ay, ay me dejó un César Rato Ay, ay, sí, sí Goza, baila Son de miura Goza, gozón Y lo gozas Así es Goza, baila 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 Gracias por ver el video.